Se dio inicio a la segunda jornada del torneo Asia Kicks 2015 en las playas del sur de Lima. Por la categoría 2006-2007, Chocaya goleó 6-1 a las arenas. Por otro lado, Asia del Mar se impuso con contundencia 9-0 a las brisas La Isla, y Caima derrotó por 3-0 a Cocoa. Por la categoría 2004-2005, Playa del Sol venció 3-2 a los flamencos. Chupicaya hizo lo propio por 3-2 ante las brisas La Isla, mientras que Totoritas ganó por 4-3 a Cocoa, y las arenas doblegaron 2-1 a Chocaya. Nos trasladamos ahora a la categoría 2002-2003. Caima goleó 8-0 a Capala, Playa del Sol derrotó 4-3 a Chupicaya, La Palapa goleó 6-1 a Cocoa, las brisas La Isla cayeron por 4-0 ante Asia del Mar, mientras que las arenas derrotaron 2-0 a Las Palmas, y las lagunas golearon por 9-1 a El Mirador de Asia. Finalmente entramos a la categoría 2000-2001. Playa Bonita goleó por 5-0 a Las Brisas, Cocoa hizo lo propio por 4-0 a Las Palmas, y Chupicaya venció con jerarquía por 5-2 a Chocaya.